Estarás escuchando un murmullo que va subiendo de a poquito. Mirá, mirá. Ahí suena, mirá. ¡Oh! ¿Quién llega? Llega, llega, llega. Sí. ¡Sí, sí! ¡La toma! ¡Azúcar! El carpincho volvió a su casa, llegó costeando la laguna. Para la gente de YouTube. Clavó su bandera, Nordelsa, porque no le caben ninguna. Es como la Sole del rock and roll, este, el amigo de Naro. En vez de revolver al poncho, revolver a la campera. ¡Vamos! ¡El rock and gloria! El carpincho volvió a su casa, llegó costeando la laguna. Clavó su bandera, Nordelsa, porque no le caben ninguna. Y todas las manitas arriba. Y el mal, 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 mal. Ahí está el fin. ¿Cómo están compañeros? Bueno, hoy es un día muy importante para recordar, para recordar siempre. En la primera parte del programa, Adrián contaba su recorrido por el colegio. Decía, ¿y cuándo me enseñan peronismo? ¿Y cuándo me enseñan esto? ¿Y cuándo me enseñan lo otro? Y una de las cosas que nunca se enseña es qué pasó el 16 de junio de 1955. Hoy es 16 de junio, hubo un bombardeo a la Plaza de Mayo, desatado por la aviación de nuestra propia Fuerza Marina. Y que fue cinco días, ¿no, Adrián? Después de la marcha del Corpus Christi. El Corpus Christi, sí, efectivamente. El Corpus Christi, 11 de junio, cinco días después, el bombardeo. Y bueno, eso acaba tres meses después con el derrocamiento de Perón, que fue un gobierno que había creado, había forjado un país agropecuario, pero también industrial, tecnológico, científico, marítimo, sin deuda externa, con la masa salarial llegando al 50% del producto interno, con una aerolínea de bandera creada durante su gobierno, con una marina marcante nacional, con las universidades gratuitas, libres y públicas. Bueno, pero claro, si nosotros tendríamos que ponerlo en palabras, ¿no?, con frases modernas, ¿no?, porque en realidad uno dice, ¿qué viene a hablar ahora de 1900? Ya pasó, no, no pasó nada, no pasó nada, ya pasó, quedó atrás, ¿dónde quedó atrás? Tenemos frases de González Fraga, esto lo recordamos en la primera parte del programa, González Fraga, que fue el director del Banco Nación, ese que le hizo el préstamo de más de 300 millones de dólares a Vicentín, durante el gobierno de Macri, González Fraga decía, ¿qué es eso de que un trabajador medio con un sueldo medio pueda comprarse plasmas, celulares e irse al exterior? Eso no es normal, como diciendo, los trabajadores medios no tienen derecho, no son... Les hicieron creer... Les hicieron creer, les hicieron creer que, ¿no?, Michetti, la vicepresidenta de Macri... Eso no es normal, nadie autorizó esto, ¿quién carajo te tiene que autorizar a darle bienestar al pueblo? Explícamelo. Decía, claro, hay que salir, Michetti, hay que salir de la fantasía del consumo, ¿qué es eso?, como dice Adrián, ¿no?, ¿qué es eso de que los laburantes la pasen bien? Bueno, Macri, el que fue presidente de la nación, el jefe político de ese momento, de ellos, decía que el salario es un costo para la empresa que hay que reducir a lo mínimo posible. Entonces, hablamos del 16 de junio de 1955, y recordamos frases como el patrón Costas, que decía, yo lo que nunca le voy a perdonar a Perón es que ahora el negrito, cuando viene a pedirte un aumento de sueldo, no sólo que viene a pedir, te exige y te mira a los ojos, ¿no? Bueno, fíjense que no se trata de una cosa que pasó en 1955, es algo que sigue pasando, y cuando ahora, ¿no?, uniendo un poco algunos de los elementos que estuvimos trabajando, charlando, intercambiando en el transcurso de este programa, y después avanzamos sobre algún temita más internacional, claro. La reta, cuando dice, yo llevaría a cero las retenciones, ¿no?, también tiene que ver con lo mismo, porque llevar a cero las retenciones, obviamente no voy, en este momento, es un tema muy complejo hablar de retenciones, que hay que hablar de la renta agraria diferencial, diferencia de costos nacionales con costos internacionales, hay que hablar de las llanuras más grandes del mundo, que están tan cubiertas de ganado, que sólo pueden creerlo aquellos que lo ven con sus propios ojos, como dice el plan para humillar a España, escrito en Gran Bretaña, en 1711 está ese plan, ¿no? Bueno, entonces, cuando la reta dice, yo voy a llevar a cero las retenciones, es lo mismo que cuando Macri llevó a cero las retenciones y sacó impuestos a los ricos. ¿Qué pasa si los ricos no pagan impuestos? ¿Quiénes lo pagan? Los no ricos, ¿no es cierto? El Estado tiene que recaudar para poder cumplir con el gasto presupuestario, o no, tiene que recaudar. Y bueno, si no se lo cobra a los ricos, ¿a quién se lo va a cobrar? A los no ricos. ¿En qué se transforma eso? En tarifazos. No fue sinceramiento. Fue que le sacaron los impuestos a los ricos y que esa plata se la tuvieron que cobrar al pueblo. ¿Estamos? Bueno, entonces, luego de presentar un poquitito todo eso, me parece importante traer un poco el concepto este de unión por la patria, que dice textualmente, en palabras de Cristina Fernández de Kirchner, los argentinos tienen que advertir que cualquiera sea su ubicación política e ideológica, necesitamos un modelo que acabe con la economía bimonetaria y nos permita tener una postura única, uniforme, nacional y patriótica, frente a los que no se exigen programas de ajuste. Y esto me parece que es fundamental para poder pensar. Porque ahora, si uno prende la televisión y cambia los canales, y va diciendo, y bueno, ahora el próximo gobierno va a tener una bomba que le va a explotar. ¿Qué bomba? Cuando Néstor Kirchner agarró en el 25 de mayo del 2003 un país prendido fuego, hecho cenizas al borde de la disolución, eso es una bomba, con 25% de desempleo, eso es una bomba, con una deuda externa que era del 160% del PBI. 160% del PBI. El mayor nivel de pobreza que haya tenido la Argentina en toda su historia. Yo, mi pronóstico es que nunca vamos a volver a estar tan mal como estuvimos en aquel momento. Eso fue agarrar una bomba, una bomba candente. Y sin embargo, ¿qué dijo Néstor Kirchner? Dijo, no vamos a pagar la deuda con el hambre de nuestro pueblo. Si quieren que les paguemos, déjenos crecer. Porque los muertos no pagan. Y bueno, la verdad, hay gente que puede no gustarle lo que voy a recordar ahora. Pero el periodo kirchnerista logró eso y llevó en el 2015 a tener los sueldos y las jubilaciones más altas de Latinoamérica. Llegó a tener la participación de la masa salarial en el producto del 52%. Volvimos a ser un país industrial, tecnológico, científico. Éramos uno de los ocho o nueve únicos países del mundo lanzando satélites al espacio. Recuperamos Aerolíneas Argentina, recuperamos YPF, que la había vendido el gobierno antiperonista Vendepatria de Menem, que había tomado por asalto al partido peronista para ganar las elecciones. Pero no era peronismo, ¿no? Era un asalto al partido peronista. El partido peronista, decía Perón, que era un partido neoliberal burgués como cualquier otro, que solo sirve para ganar las elecciones. Bueno, por eso nosotros hacemos una diferenciación allí. Bueno, lo que hizo el periodo kirchnerista fue desendeudar completamente al país. La deuda externa, y esto ha sido publicado incluso por, por ejemplo, por Dujovne, ¿no? Que fuera ministro de Economía del gobierno de Macri, que dijo, una de las bendiciones que tuvimos del kirchnerismo es que nos ha dejado el menor nivel de endeudamiento del mundo. Yo no conozco ningún país, decía Dujovne, que tenga tan bajo nivel de endeudamiento en todos los niveles. Nivel nacional, nivel gobierno, nivel familias y nivel empresas. Nivel familias, qué importante eso, ¿no? Porque llega el macrismo y se produce un gran endeudamiento de los sectores privados. Por un lado con los créditos UBA, que han sido una gran estafa, de la cual este gobierno prometió que iba a salir y no salió. Incluso endeudamiento para, como contábamos hace un rato, ¿no? Yo me acuerdo que durante el macrismo empecé a ver carnicerías que vendían carne en cuotas. La carnicería de Galicia y Honorio Puyredón, que ahora hay un negocio de autopartes, te vendía la carne en cuotas, te ponía tres cuotas sin interés. Una cosa increíble. Perdóname que te interrumpa, amigo. No, perfecto, perfecto. Bueno, ese fue el plan de gobierno. Algunos dicen, no, pero Macri falló, no falló. Hicieron perfecto lo que vinieron a hacer. Vinieron a eso. Vinieron exactamente a eso. Lo mismo que si ahora, no van a ganar, pero si en una hipótesis teórica para analizarlo, si llegasen a ganar Bullrich o Larreta o Milley, harían exactamente eso, la destrucción del poder adquisitivo, harían esto, ¿no? De echarle la culpa a lo anterior. Y bueno, tuvimos que devaluar. Mentira, mentira, mentira. Si el dólar está caro, además, en este momento. Como cuando asumió Néstor Kirchner. Es decir, tenemos un dólar competitivo, para decirlo en términos hasta de mercado. De hecho, vienen de todos los países para acá. ¿Qué más querés devaluar? ¿Qué más querés devaluar? ¿Están viniendo a hacer las compras los uruguayos? Los chilenos cruzan la frontera para hacer compras, loco, para comprar en el supermercado. ¿Qué más querés devaluar el peso? Y cruzan el río Uruguay. Todas las ciudades de las provincias de Entre Ríos y de Corrientes están recibiendo uruguayos y brasileros que vienen a comprar para este lado. O sea, tenemos un tipo de cambio recontrísima, competitivo, con los salarios totalmente devaluados. Entonces, nos vienen con ese cuentito para que, bueno, no. Tengamos, prestemos atención a estas cuestiones. Una de las cuestiones fundamentales, justamente, que destacó Cristina Fernández de Kirchner en su último discurso, es que el problema más grave que tiene la Argentina es precisamente haber regresado al FMI. Recuerden que, cuando Néstor Kirchner pagó 10.000 millones de dólares, 9.800 millones, pagó 10.000 millones de dólares al FMI en enero de 2006, en tándem con Lula, para desendeudar a Brasil y Argentina del FMI, para echarlos a patadas en el orgullo, echarlos y que no nos impongan política económica. Porque, ¿cuál es el plan del FMI? Exigir políticas de ajuste, al estilo de, bueno, ustedes no pueden aumentar gasto en inversión social. Ustedes tienen que pagarnos a nosotros. Ustedes no pueden aumentar la base monetaria. Tienen que pagarnos a nosotros. Ustedes, bueno, es eso que se traduce en políticas de ajuste, en recortar partidas dirigidas a inversión social y a mejoramiento del desarrollo de la industrialización y del nivel de vida de la gente. Eso fue resuelto cuando Néstor Kirchner echó a patadas al FMI pagándole 10.000 millones de dólares. Hoy son 45.000 millones de dólares, que fue el mayor endeudamiento de la historia del FMI. El mayor endeudamiento de la historia de la humanidad. Desde Adán iba para acá, nunca ningún país se había endeudado, tanto como la República Argentina de Macri. Y esos, que en realidad eran 57.000 millones. Lo que pasa es que como Macri perdió las elecciones, esos 12.000 millones restantes no ingresaron durante el gobierno de Alberto Fernández. Pero eso que fue, además, un préstamo político, que además tiene una sobretasa de interés por el excedente, porque hay un máximo posible que se le puede prestar a los países, pero Argentina, con el acuerdo que hizo Macri con Trump, el presidente de Estados Unidos, me gusta más decir Trump que decir Trump. 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 ¿Qué Trump? Imagínate cómo dice denaro Trump. A ver. Denaro. Denaro, dice. Trump. Entonces, decíle Trump. Exactamente. Trump. ¿Qué Trump? Bueno, entonces, bueno, decía, y este problema, ¿cuál es? Que nos vienen, como decía Cristina Fernández el otro día, estamos con un revólver, qué metáfora, ¿no? Qué metáfora, por favor, ¿no? Luego del intento de asesinato a Cristina Fernández, con un revólver que se gatilló a centímetros de su cabeza, y que, por suerte, fue solo visto por quienes lo vimos en el momento, ¿no? Porque Cristina no se enteró en ese momento. Increíble, ¿no? Bueno, pero qué linda, qué oportuna metáfora, ¿no? Pero el Fondo Monetario Internacional nos tiene apuntando con un revólver, con un revólver con, no te voy a dar el préstamo para que me pagues, ¿no? Como, bueno, y Cristina Fernández lo recordó muy bien. ¿Cuándo pasó eso? Pasó en la época de la hiperinflación de Alfonsín en 1989, que en un momento nos dejaron de prestar y se cayó el gobierno. Y pasó también en el 2001, cuando nos dejaron de prestar, y a pesar del corralito, corralón y todas las maniobras que hizo Domingo Felipe Cavallo, se cayó el gobierno, se tuvo que ir en helicóptero de la Rúa y el propio Cavallo, ¿no? Entonces, esa es la amenaza. Ah, ¿quieren de...? Es como que el Fondo Monetario Internacional nos dice, si quieren de vuelta pasar por eso, o van a hacer lo que yo digo, ajuste en tal partida, ajuste en tal otra, límite, bueno. Entonces, el condicionamiento de política económica que permanentemente hace el Fondo Monetario Internacional es, como decía Cristina Fernández, el mayor problema que tenemos. Pero claro, para salir de esto, dos cosas, ahí veo que ya estoy más o menos en horario, pero dos cositas, hay mucho para hablar, que vamos a seguir obviamente todos los viernes, pero dos cositas me parecen muy interesantes. Una, Cristina diciendo, fue un préstamo político, entonces la solución también tiene que ser política. Por ejemplo, atarlo, y acá tiene un vínculo con la frase de Néstor Kirchner, atarlo a un porcentaje de exportaciones. Néstor Kirchner dijo, si quieren que les paguemos, déjenos crecer. Y así fue como lo hizo. Y entonces, ahora sería como decirles, bueno, si quieren que les paguemos, ayúdennos a aumentar las exportaciones. Pero este tema se vincula con lo otro que quería decir. Porque aumentar las exportaciones no es producir más soja. Aumentar las exportaciones significa industrializar, desarrollar, agregar valor agregado en las exportaciones, generar inversiones en innovación y en tecnología que permitan hacer un salto cuantitativo en exportaciones en valor agregado. Cristina lo dijo literalmente. ¿Alguien cree que podemos solo con los commodities? Es decir, con las exportaciones agropecuarias. Seguro que no. Lo que hay que hacer es, obviamente, que seguir desarrollando nuestra producción agropecuaria, de lo cual Argentina es un ejemplo en el mundo, y siempre lo ha hecho, siempre lo ha hecho. Nunca ha dejado de hacerlo. Pero al mismo tiempo, lo que tenemos que hacer es cambiar el paquete total, la composición de las exportaciones, incorporando valor agregado en las exportaciones. El porcentaje que tenían las exportaciones argentinas en el 2015, fueron las más industriales, ¿no? De exportaciones industriales, fueron los más grandes de la historia. Eso, naturalmente, se destruyó con todo lo que dijimos durante el gobierno de Macri, y no se ha vuelto a recuperar. Bueno, lo que hay que hacer es hacer un cambio cualitativo que se traduce en algo cuantitativo, porque cambiar cualitativamente la composición de las exportaciones, incorporando productos industriales en nuestras exportaciones, que además nos hacen disminuir las importaciones prescindibles, y también la compra de insumos para bienes producidos internamente, también nos va a producir un aumento en la cantidad de divisas que van a financiar todas las cuestiones que son importantes, como potenciar la industrialización y el desarrollo tecnológico y científico, y además generar una mejora en la distribución del ingreso, que es lo más urgente que tenemos que resolver, porque este gobierno actual de Alberto Fernández no lo ha resuelto. Señor, que nos van a desalojar, 121 a 0 2, esto ha sido la columna de Julián Denaro, de la mano siempre de nuestro oficiante El Carpincho.